Hola amigos de TechCetera, hoy tenemos el Y8P, que es como el hermano mayor de la gama young o joven de Huawei, que es para esas personas que no tienen un presupuesto muy grande pero tampoco quieren sacrificar mucho a nivel de prestaciones, como pueden ver se trata de un smartphone que tiene 128 gb de rom o capacidad y 4 gb de ram, además tiene doble sim, la caja es la tradicional de huawei y vamos a ver los contenidos que hay adentro, al abrirlo el smartphone es el protagonista, es una terminal con unos colores muy hermosos tornasolados como nos ha acostumbrado Huawei, vemos que tiene una entrada USB-C para carga rápida y además para transferencia de datos rápidos y algo que no esperábamos, un jack de audífonos, además como pueden ver tiene un pequeño notch, una pantalla OLED muy hermosa y sensor de huella en pantalla, vamos a ver que más trae la oferta, ah se me olvidaba, para todos aquellos que son manitas de mantequilla, Huawei ha pensado en cuidar la inversión y por eso incluye un protector precisamente, para que esa inversión no se vea terminada o finalizada por un rayón o por un golpe, no se preocupen por el cargador, en la región va a traer las paticas normales, o sea las planas, aquí tenemos el cable de USB normal a USB-C y el set manos libres o los audífonos que tantas personas extrañan en algunas ofertas de otras marcas el tradicional jack 3.5 ahora que les puedo contar sobre la terminal, tiene una pantalla supremamente hermosa, vistosa con ángulos de visión muy chéveres, dado que se trata de una pantalla OLED, un arreglo de triple cámara que incluye los tradicionales modos de Huawei hasta el modo noche, un gran angular de 120, reconocimiento de escenas, slow motion de 400 FPS o cuadros por segundo, desde 16, una cámara frontal de 16 megapíxeles, ranura micro SD, pero la oferta es supremamente interesante, próximamente lo vamos a estar probando en texetera.co y les vamos a contar cómo nos va con esta terminal, que a primera vista parece de una gama más alta de lo que es liviana, la batería es de 4000 mAh y parece que es una oferta muy completa para esta gama del mercado, los esperamos en texetera.co